¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En este caso nos toca repasar la primera jornada del FMS México que arrancó este sábado, con la gran atracción del debut de Asesino y también algunas piezas interesantes que estaba bueno ver cómo se desenvolvían, la incertidumbre con enciclopedia, Raptor campeón de Red Bull, Johnny B, una de las históricas figuras del freestyle mexicano. No decepcionó la competencia y dejó varias cosas interesantes. Ya vamos manos a la obra a empezar a repasar lo que fueron estas batallas sin más preámbulos. Bien, Lobo Estepario contra Potencia. Lobo Estepario creo que entra en el grupo de los MCs fuertes de México, en el grupo de los más poderosos, sobre todo después de esta gran actuación que tuvo en Pangea, en pareja junto a Johnny B, que demostró estar a una altura internacional buena, teniendo buenos punch y una relevancia fuerte como MC ofensivo del freestyle. Creo que entró con mayor presencia y puesta en escena que Potencia. Potencia por el otro lado intentó entrar haciendo combos más difíciles, jugando más con las técnicas, un poco más tímido, aunque después se relajó y entró más en confianza en la batalla y pudo desenvolverse mejor con su personaje, digamos, freestylerístico, con sus características clásicas de su yo freestylando. En esta batalla vimos un muy buen uso de temáticas por parte de Lobo Estepario con huesos y por parte de Potencia con transportes. ¡Buenísima! ¡Buenísima esa! ¡Buenísima! ¡Buenísima esa! Gran uso de temática. Gran uso de temática. Trato de improvisar besos. Tan buenos que yo pongo otra vez y creo que el Potencia ya se está quedando a los huesos. Un poco de sobra para mis abuesos. Muy hardcore. Coherencia en todas las terminaciones con temática, muy difícil. Listo. Excelente. Buenísima. Buen final. También un gran segundo minuto a sangre el de respuestas de Lobo, que quizás es el que le permitió sacar un poquito de distancia respecto a potencia en los puntajes. Se la llevó Lobo a la batalla. No me parece mal, pero tampoco me hubiese parecido mal una réplica. Creo que fue una batalla muy ajustada. Sobre todo al final, en la ronda deluxe, sobre el final potencia tiene algunas entradas muy buenas que no me hubiese extrañado que le hubiese permitido llegar al puntaje suficiente para réplica. Pero no fue así en la planilla de estos jurados y de esta primera jornada. Así que Lobo Stepario se llevó una victoria importante para arrancar con el pie derecho. Le costó, sudó mucho, fue un rival muy difícil. Potencia que quizás su muy buena actuación nos dejó un poco de gusto a poco, o a él le dejó con gusto a poco, porque no pudo llevarse de ningún punto haciendo una buena actuación ante un MC, que si bien es de los fuertes no era asesino, digamos. Era un MC ante el que quizás podría haber sacado una réplica en los papeles a priori. Creo que igual hay que estar atentos a lo que hace Potencia en el resto del FMS, porque es un MC con potencial y con chances, yo creo, de llevarse varios puntos en muchas batallas. Enciclopedia contra Jack. El esperado e incierto debut de Enciclopedia contra Jack Adrenalina, uno de los MCs quizás más discutidos entre los clasificados. Vimos una batalla particular. Creo que sobre el arranque se vieron actuaciones bastante poco consistentes de parte de ambos. Jack intentando hacer un poco más de pie y respetando más el formato. Enciclopedia, por otro lado, apoyándose más en su flow que concentrándose en el formato. Quizás se lo vio un poco atolondrado, un poco desprolijo. Quizás agarraba alguna palabra, la usaba para hacer alguna técnica, la nombraba, pero no terminaba de ajustarse al formato que la FMS pide y de usar con coherencia todas las palabras. En el Hard Mose le escapó alguna que otra. Jack Adrenalina tiene una buena actuación en las temáticas y Enciclopedia, que venía quizás con algunos puntos de flow o algunos destellos de alguna que otra cosa brillante que podía llegar a materializar, venía manteniéndose parejo en los puntajes. Yo creo que a partir de esto, y del primer minuto a sangre sobre todo, es que Jack Adrenalina empieza a inclinar un poco la balanza. Me refiero al minuto de respuestas, en el que Jack logra responder un par de puntos, cosa que Enciclopedia no logra hacer tanto en su minuto de respuesta. Y esto se está convirtiendo en una ronda clave, la ronda del minuto de respuestas, porque es donde el MC puede tener el plus de cada vez que responde ir sumando estos puntos extra, que a lo largo de la batalla y en el resultado final terminan siendo determinantes. Entonces un Jack funcional al formato, sólido y respondiendo varias de las que le había tirado Enciclopedia, logra terminar haciendo una ronda muy buena en la que saca una distancia de puntaje interesante. Respuesta. Ok. 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 Sigo con la rima, mira como lo acumulo. Soy yo como quiero, yo he venido del futuro. Esto si es slow, no como el tuyo. Yo también hablo bien veloz, pero no me paro el culo. Sigo fluyendo bien chingón. Voy con la rima perfecta en lo ganador. No pudo con palabras y tampoco con los temas, pero si con las escritas, ahí se acaba su problema. Voy. En el minuto libre, soy un dinosaurio, un puto monstruo terrible. Mira como llego, eres un muñeco de que... Y... No pudo con palabras y tampoco con los temas, pero si con las escritas, ahí se acaba su problema. Voy. Buena. En el minuto libre, soy un dinosaurio, un puto monstruo terrible. Mira como llego, eres un muñeco de que... El quibre 3-2-1 se acabó, tu tiempo fuera irreversible. Se nota que lo disfruta. Se nota que disfruta y se divierte haciendo ese minuto Jack. Igual como vemos, no es un gran minuto de Jack. La verdad es que no necesitó hacer una actuación descoyante para vencer Enciclopedia en este caso. Incluso probablemente Enciclopedia tiene atributos técnicos y de rap más elevados que los de Jack. Pero con disciplina y siguiendo mejor el formato al pie de la letra, termina ganando la batalla con justicia. En la ronda deluxe, Jack mantiene esta tendencia, sigue siendo más regular, economiza muy bien sus recursos y saca algo más de distancia que le permite terminar de rematar la batalla. Siento que esta victoria se explica un poco más por el bajo rendimiento de Enciclopedia que por una actuación descoyante de Jack. Quizás Enciclopedia necesite frenar un poco, no vivir tan atalondradamente las batallas, descansar en su ingenio y su concentración y no intentar comerse quizás el mundo con su flow, que es lo que dio la sensación en algunos momentos. Y respetar un poco más el formato, le sobran atributos técnicos e ingenio para desempeñarse bien en este formato de Enciclopedia me parece. Más allá de esto quiero rescatar algo de Enciclopedia. Es un MC con más de 10 años en las batallas de alto rendimiento, lo hemos visto en finales de la década pasada, del comienzo del freestyle de alto vuelo. Una leyenda del género casi pionero. Y me parece muy bueno también que siga rapeando como está rapeando. Era un estilo que, te guste más o te guste menos, está bastante modernizado, es versátil, es un rapper habilidoso. Creo que su estilo envejeció bien, sobrevivió al paso del tiempo. No suena tan fuera de época como creo que sonaría si trajésemos a muchos de los raperos que llegaban a finales y que les iba muy bien en el 2005, 2006, 2007, 2008. Enciclopedia se mantiene en carrera y sigue haciendo cosas que están bastante a la altura de la época. Y creo que esto es súper rescatable. Ok, Asesino contra Joiker, el debut de Asesino, el ansiado debut. Primero quiero decir que para mí Joiker hizo una gran batalla. Y creo que hizo un nivel, tuvo un nivel en la batalla con el que podría haberle ganado a muchos MCs que no fuesen Asesino, que hizo un puntaje todavía mucho más alto. Pero se dio un poco el efecto trueno, me parece que hizo una muy buena batalla contra un MC que hizo una batalla superlativa. En el caso de Asesino, suponemos que va a mantener este nivel a lo largo de toda la FMS. Entonces si Joiker mantiene este nivel, yo creo que puede ganar más de una batalla y puede dar un buen desempeño. Ya lo vimos batallar Asesino en este formato, sabemos que lo hace muy bien. Son pocos los formatos en los que Mauricio no se desempeña bien. Rara vez se le escapa un punch en el Easy Mode, en el Hard Mode no se le escapan las palabras jamás. Todas sus entradas con palabras logra tener coherencia y no solo nombrarlas. Y por sobre todo tiene algunas barras con un nivel muy alto de crudeza, de ingenio y de efectividad. A diferencia de un MC promedio que por ahí de estas barras muy buenas pueden tener dos o tres por batalla, Asesino te clava seis, siete u ocho barras de estas con muy buen nivel por batalla. Esto hace que sea muy difícil ganarle porque tenés que estar en un día realmente brillante, aprovechar algún día por ahí flojo de él o algún momento flojo y no frenar y tener muchas barras buenas seguidas una tras otra para sumar el nivel de puntaje que suma Asesino. De todas maneras vuelvo a rescatar la actuación de Shaker que creo que tuvo un gran nivel de coherencia con sus rimas, sus terminaciones, se mostró como un MC inteligente en el escenario. Creo que es un MC distinto al resto de los MC mexicanos que son un poco más crudos, más carismáticos, más de la escuela de Asesino. Shaker es un MC un poco más frío, se lo ve un poco más especulador con algunos aires como más de inteligencia y nos dejó por ejemplo este minuto muy bueno sobre una base de doble tempo. Me enseño a fluir, yo lo voy a partir mi. Flow hijo de puta se sale sobre del free. Si preguntan cómo se hace mi estilo de esquí, se moja metalí, subiéndose al ring. Claro que tengo las apuestas, las apuestas cuentas contra de mí. Creo que lo mismo decía las reglas cuando siempre toma Gregor, cosa de Cabin. Puro flow hijo pesado, si no dije preguntado, seguramente lo notas, soy el más actualizado. Con el verso avanzado que nunca había estudiado, por eso que en su escuela nunca lo hayan enseñado. Muy bueno. Muy prolijo. Buenas. Buenas. Por supuesto que no puede poner mi vela de rima. Yo he visto que estando en las tarimas. Este cabrón está cerca de la cima. Pero si adivinamos que los puntos que tengo de rima son más pesados y más precisos. Porque estamos abunando al estilo esgrima. Ahí. Se acaba. Si quedan tres, yo lo voy a partir. Todos preguntan más contra mí. Yo mierda diciendo mate al king. Ah, que este es el rey. Que este es el rey. Este es un barco pirata, hijo de puta. Para que tengas realeza no quitas parley. Puro flow bien pesado. Aunque no digan que no había saqueado. Yo siempre me he molestado. Pues resulta que todo lo había quitado. Pero si algo dimos cuenta que al asesino ya le había pasado. Que desde que les mentó su madre a ustedes ya no puede hacer el estilo pesado. Se nota que es muy improvisado todo lo que hace Shaker, ¿eh? Ruido, ruido. O al menos lo que hace en este minuto. En esta batalla vimos una muy buena ronda de personajes también, que creo que es donde Asesino logra conectar por primera vez con su nivel, digamos modo Dios, con su nivel bien alto de freestyle ese, que lo hace sobresalir de la mayoría de los MCs. Vamos a verlo. Oigan, miren, miren. ¿Quieren que gane? ¿De verdad piensan que para mí son favorables? ¿Piensan que? ¿Quieren que ganen o mamen? Si ese personaje ni los pinches jueces se lo saben. Ah, yo lo sé. Acá estoy loco, me equivoco. Tengo rimas buenas, hombo, y estoy prendiéndome el foco de pura, pura mierda, porque está bien loco. Y yo bien pegado al micrófono, soy bien corto, soy bien loco. Ah, ya se metió en la zanja. Ya me explicaron, por poco mi mente trabaja. Dicen que Yahweh es el de la franja. Na, 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 pam, pam, movimiento naranja. ¡Oigan! 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 ¡Asesino! ¡Por esa mano arriba! ¡Por esa mano arriba! ¡Entré! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ay! Felicidades cabrón, te llevo pa'l puerto. Si es movimiento naranja, yo soy el día de muertos. Hablando de coco, yo creo que me parezco. Tú eres la abuela inservible que ya se nos va pa'l templo. Ya, yo soy la abuela que ya está caducado. Yo soy Yahweh, pendejadas he cantado. A un equipo ya lo he ayudado. ¡Qué ironía! ¡Esta vez el coco es el que se va asustado! ¡Uh! Ese es terrible, ¿eh? Soy un cabrón, soy un trao fan de tu infancia. Te explico definición. Él es Yahweh y te explico la razón. Él tiene una canción buena, pero tú no. ¡Sí! ¡Terrible, amigos! Sí, de manual, pero estuvo muy bien. ¡De mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Es fácil que mi música y la gente influya. Es fácil que suenen hasta las patrullas. Se burló de mi música e hicieron polla. ¡Pero a ver, contéstenme! ¡¿Alguien conoce las suyas?! De manual también y está perfecto. Es cierto que quizás cuando empiezan a hablar de sus temas se salen estrictamente de la temática que era coco contra Yahweh, pero a su vez están hablando de algo que se desprendió de la temática que es el coco, la música de coco, Yahweh, el muchachito que toca la guitarra. Entonces yo elijo interpretarlo como que mantienen la temática. Pero bueno, es un límite fino en el que cada jurado puede interpretar algo distinto. Sobre el final, a ambos MC se los vio muy encendidos. Nos dejaron un muy buen final de batalla en la ronda deluxe. Pero más allá del buen desempeño de Joker, para esta altura la batalla ya estaba definida. Va a rendirse, ya lo viste, este cabrón es solo un triste. Parece a la gente, le gustan las rimas simples. Bueno, pues está bien, para que el cabrón no eluya, yo no chingaré a mi madre, yo me chingaré a la tuya. De manual también. Ah, bueno, esa sí estuvo chida. Los raperos quieren que me dé mi despedida. Piensan que voy en caída, que mi rima está perdida. Y cuando me das, esperan, les doy paliza de su vida. Ay, está bien, rimaste vida con vida. Pero da igual, porque sin carreras consecutivas. Me aplaudiste la barata, dijiste que está chida. Ya entendí, porque siempre tiras rimas repetitivas. Tiro rimas repetitivas, tú susurra. Porque eso es lo que hago desde el inicio. Tira rimas recicladas, Mauricio. Si ya no quieren que recicle, no me traigan desperdicio. Muy buena. Ay, que no le traigan desperdicio. Lo que le trajeron fueron rimas de un oficio. Yo voy a enfrentar al mao, me da una mierda sin prestigio. Pues yo prendo todo en llamas hasta que caiga el edificio. Hasta que caiga el edificio. Yo no lo prendo, yo te lo tumbo. Mira cómo te parto por esos segundos. Yo compito con las cigas del mundo. Argentina y Chile, su Master Series, todos son mis alumnos. Mami, por supuesto que sí es fácil. Y hoy que maneja el estilo más gratis. Es un edificio y lo dice de a gratis. Entonces no te molestes y tumba la casa, mami. Y tumba la casa, mami. Cómo se ve que yo empecé con Nas y él empezó con Daddy. Así que mira, yo aquí vengo con Tsunami. Cuando ya venga tú quieres gramos, yo quiero Grammys. Claro que empecé con Yankee y no me da vergüenza. Porque yo vengo de un barrio tan bien como tú de Nesa. Pero bueno, te vas a decir, no me hace daño. Nace un disco cada veinte. Dale un key por cada año. Un key porque el año de Nesa, compañero. No fue muy gritado. Ser Nesa significa ser ñero. Pero no por eso hay que ser reguetonero. Buscando en el underground encuentras mejores raperos. Este es un gran momento de la batalla. Y el que saca un flow pesado lo monta en su bicicleta. Dice ser de Nesa significa ser respeta. El disco me respalda, búscate tu motoneta. Eh. Búscate tu motoneta. El micro te respalda, su rima nunca lucha. Por eso es que lo manda pa' la ducha. Te quitas el micro, pero mi voz y se escucha. Terrible asesino. Asesino hizo la tarea. Ganó y mostró el nivel al que nos tiene acostumbrados. Veremos si alguien puede bajarlo a alguna fecha y puede competirle el lugar de campeón en el FMS México. Pero parece difícil. Habrá que esperar. Siguiente batalla. Stigma contra RC. Stigma se mostró como otros de los MCs del FMS México que pueden sumar puntos de skill. Es interesante ver esto porque no abundan. En el FMS México no hay muchos. Y en general en las FMS son más los que no suelen sumar puntos de skill que los que sí. Mostró un estilo bastante moderno. Estructura de una manera bastante moderna. Es versátil. Es interesante verlo rapear. Su freestyle no es monótono. Creo que él junto a Jaker representan parte de la escuela más de freestyle moderno. Contra los estilos más clásicos por ahí de RC. Incluso de Rapder que es un poco combinación de escuela nueva y vieja. Johnny B tiene un estilo más clásico. Me parece interesante desde ese lado verlo rapear. Y Stigma hizo un muy buen desempeño esta primera batalla. RC en cambio un MC más potente, más organizado. Esto a veces puede ser un arma de doble filo porque termina siendo un poco más previsible también. Creo que entra dentro de esos MCs fuertes, sólidos y regulares. Como puede ser el caso de Kaiser. A veces Nitro en Chile también. De toque. MCs que pegan, 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 pegan. Terminan ganando por empuje y por no dejar nunca de golpear. Pero este tipo de MCs llegan a FMS y se encuentran un poco con un dilema. Porque por más que tengan muy buenas entradas, muy sólidas, muy agresivas y muy crudas. A la larga terminan teniendo que hacer batallas muy muy buenas para vencer a MCs que suman más puntos en skill. Que son más versátiles. Como fue el caso de Stigma en esta batalla me parece. Tienen que sacar mucha distancia para contrarrestar lo que no suman en las otras columnas. Este problema se lo vimos al deto en más de una ocasión en la FMS Argentina. A pesar de que en la última batalla contra Papu y creo que él lo está descubriendo. Y en la FMS del 2018 ya lo había hecho bastante. Suma puntos en puesta en escena. Que el FMS también valora esto. Y los puntos de puesta en escena son un aliado para estos MCs. Que tienen más carisma. Que por ahí son más fuertes. Y tienen que sumar desde ese lado para contrarrestar lo que no suman en las otras columnas. Me parece justa la victoria de Stigma. Creo que estuvo lejos de ser una paliza. Pero creo que estuvo un poco por encima. Vamos a ver un minuto de Stigma que grafica un poco esta predominancia que tuvo en el minuto de respuestas. Represente a la plaza, Stigma. Yo siempre tengo todo el flow. Cada manejo tiro de lejos a los timboles. El RC siente que es mejor hasta que me paro enfrente y le digo que no. Con los que se siente con pura presencia. El nombre de Londres, Stigma y potencia. Ustedes fueron buenos en las competencias. Hasta que mi nombre les hizo la diferencia. Por eso siempre lo que venía a ti. Mucha presencia de Stigma. Ya sé, ya sé. Que venimos del parque. Pero sabes que hice. Por todos meñas antes. Hacer que el underground sonara por todas partes. Muy sólido. Muy sólido el minuto de Stigma. Muy sólido. En síntesis, un gran comienzo de Stigma en la FMS. Logrando una victoria importante contra un MC fuerte como RC. Y un tropezón de RC que va a tener que buscar otros caminos. Y concentrarse un poco más para lograr los tres puntos en el futuro. Otra de las batallas más esperadas de esta jornada FMS México. Johnny B vs Raptor. Al comienzo de la batalla en el hardmove vemos un Johnny B bastante impreciso. Se le escapan muchas palabras. Contra un Raptor que no hizo un hardmove brillante tampoco. Pero sí logró mantener la misma terminación y jugar con estructuras durante todo el minuto. Lo que para mí le suma puntos de skills. Y ahí comenzó a sacar distancia en la batalla. Y a marcar una tendencia que se acentuaría después. Siento que el minuto de personajes define la batalla. Porque Johnny no puede adaptarse a la temática en ningún momento. No logra impactar casi ningún punch relacionado. Y Raptor que por otro lado tampoco es que hizo un uso de la temática genial. Al menos logra encarrilarse un poco. Logra encararla y acá Raptor continúa sacando bastantes puntos de ventaja frente a un Johnny. Que no se desenvolvió bien hasta este punto de la batalla. Hasta los minutos a sangre con los formatos, las palabras y las temáticas. No pudo desempeñarse bien personajes tampoco. Siento que hasta acá, más allá de que Raptor estaba un poco mejor, venía siendo bastante decepcionante el nivel de los dos. A partir del primer minuto a sangre, el minuto de respuesta, particularmente de Raptor, logra levantar un poco y empezar a encarrilar su batalla. La verdad no entiendes en improvisaciones. Dicen que yo las tengo de libretas. Por eso puñetas te juro que rajotas comen. Por eso me parezco a tus pulmones. ¿Sabes por qué? Porque tampoco me respondes. Todo lo que quiere, la verdad que no entiendes cabrón. Dicen que las tengo de libretas. Pues entonces, pendejo, estará la puta contestación que me corta las venas en la competición. Por fin tienes sangre de campeón. Hijo de tu puta madre, nunca me imploro. Muy buena. Este tecora, te cabe toda. Quiso hacer el paso del robot. Esta señora y por gordo fue el paso de la licuadora. Excelente. La verdad, mamada. Excelente. Te lo juro, mi hermano, que la batalla nunca me dice nada. Pone doble tempo y es una mamada. Tiene el doble de huevos pero el triple de papada. Buena. A chicar a tu madre. La verdad que eso es escrita. Yo no soy papo, yo no tengo escritas. Pero si me traje a mi chacha la gordita. Excelente. Pura contestación. Hijo de tu puta madre, no seas cabrón. Tanto que criticaba en mi estilo. Que chiquen a su madre los que piensen que me la escribo. Brillante minuto de Raptor. Muy buen minuto de Raptor. En el resto de la batalla, Raptor continúa con su tendencia de la levantada. Coronando finalmente una batalla bastante aceptable. Podría decirse buena. Frente a un Johnny que, salvo algunos destellos en las últimas rondas, nunca consiguió llegar a ser ese Johnny al que nos tiene acostumbrados y que tan poderoso y temible es en las batallas de freestyle. Creo que Raptor se lleva la batalla con justicia. Va a tener un gran desafío Johnny con el formato. Las palabras, las temáticas, los personajes. Si logra domarlo conocemos su potencial y le sobra. Pero con este arranque para mi cuesta creer que lo veamos en los puestos más altos de la tabla. Ojalá me equivoque. Raptor por otro lado terminó haciendo una muy buena batalla y ganó contra un rival que a priori en los papeles era de los más complicados. Así que esto lo coloca inevitablemente como un candidato a luchar en la parte más alta de la tabla. Bien, en líneas generales vimos una de FMS de México yo creo que muy interesante. Habían algunas dudas o algunas incertidumbres en la previa de este FMS. Todos ponían muchas fichas en la de Chile y la de México se ponía un poco más en duda. Creo que disipó toda clase de dudas. El lugar estuvo lleno, el nivel fue alto, los MCs dieron muy buen nivel. Creo que esto demuestra que vamos a tener 4 FMS muy interesantes y muy picantes en 4 países. FMS está más vivo y más grande que nunca. Asesino confirmó su candidatura. Fue por lejos el MC que más puntos sumó como teorema en Chile. Raptor y Lobo Estepario también hicieron muy buenas batallas y terminaron con puntajes bastante altos. Y quizás son los 3 MCs que mejor imagen terminaron dando y terminaron colocados en la parte más alta de la tabla. Estigma quizás en un cuarto lugar. Todavía me cuesta considerarlo un candidato a luchar al título en lo más alto pero podría ser tranquilamente. Y un Jack Adrenalina que si bien se llevó la victoria parece haber sido más por una actuación muy baja de enciclopedia que por el haber hecho realmente una batalla descoyante. Más allá de que tiene una victoria muy merecida y muy útil al momento de pensar quizás en sumar un buen colchón de puntos para la seguridad durante el año de no descender. Quizás las decepciones más grandes de la fecha fueron una enciclopedia que todavía no logró hacer pie con el formato y un Johnny B que lo mismo. MCs que son muy fuertes históricamente con galardones muy fuertes pero que en esta FMS tienen que agarrar algo más que su historia y sus punch fuertes. Seguir al pie de la letra el formato, sumar puntos y así lograr, van a lograr tener buenos resultados. Espero que hayan disfrutado este análisis del FMS de México. Nos vemos este fin de semana con la FMS de España y ya coronamos, terminamos las cuatro primeras FMS, la primera jornada en los cuatro países digamos. Compartan el video si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten lo que quieran y nos estamos viendo en el próximo análisis, gracias por el apoyo, adiós.